que me amas. Tú tienes algo que no te atreves a decirme. ¿Qué pasa? Me la he dado cuenta. Dime. Oye que Eduardo realmente no es tu papá. ¿Qué le hiciste a Simona, maldita? Suéltame, suéltame. Suelde mi casa en este momento. Mataste a Iván, ¿verdad? Y la estás culpando a ella, pero tú lo asesinaste. ¿De qué estás hablando, estúpido? Vete antes de que pierda la paciencia. Vete. Pero alguien me dijo que no soy tu hija, que soy de otro señor, del novio de la abuela. ¿Quién te lo dijo tu mamá? No te puedo decir. Ustedes no pueden retener a mi hermano. Esto es secuestro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Nos vas a denunciar? Están trabajando juntos, ¿verdad? Raquel, tú, Iván, exijo ver a mi hermano. Tú no tienes derecho a exigir nada. Quiero que te quedes con él y que me lo cuides muy bien. Claro, señora. Tengo cuentas que arreglar con su hermana. Es momento de decir la verdad. Ahora todos van a saber quién es Raquel Altamira. ¿Tus hermanos se van a ir muy lejos? Y si vuelvan a poner un pie en el estado de Guerrero, Simona va a pagar las consecuencias. Perdiste el juego, Blanquita. Salvo que quieras que tu hermana vaya a la cárcel por el resto de su vida. Esto es una trampa. Sabes perfectamente que Simona no ha matado a nadie. Pues eso no es lo que muestran estas pruebas. Yo creo que algo raro pasó entre Iván y tu hermana. Tú sabías que ella era una finísima persona que se dedicaba a la prostitución, ¿verdad? Eres un monstruo, Raquel. Lo que no me queda claro es cómo una tipa como ella pudo matar a Eva Montenegro. Obviamente no hay enemigo pequeño. Lo entiendo todo. Ahora estás a la cabeza de la organización criminal de Iván. Tú lo mataste. ¿Yo? ¿Cómo crees? ¿Por qué voy a querer matar al hombre que amaba? Porque te abandonó. Se dio cuenta de la clase de persona que eres. Por eso lo mataste. No digas estupideces. Yo amaba a ese hombre. Y él a mí. Pero aquí el verdadero problema es que tú pusiste en riesgo la seguridad de mi hijo. Así que mejor te callas y me escuchas. Yo creo que lo peor que le podría pasar a tu hermana es ir a prisión. Nunca estuve presa, pero dicen que es... que es horrible acabar de ir a prisión. Eres tú. Fíjate que pensándolo bien, la prisión no es lo peor que le podría pasar a Simona. Iván tenía muchos amigos. Ellos se van a querer vengar de quien lo mató, ¿no te parece? ¿Qué es lo que quiero, Raquel? Lo que quiero es matarte. Pero no puedo. Eduardo sospecharía. Tú lo que tienes que hacer es encargarte de tus hermanos. Yo también quiero que te vayas muy lejos. ¿Te supone que te lo tengo que agradecer? No, no. Más bien debes tener cuidado de lo que haces. Porque si vuelvo a escuchar tu nombre, si me entero que quieres intentar algo, tu hermana va a la cárcel. Y ahora, por favor, lárgate de mi casa. Déjenme en paz a Simona. Te lo juro que les va a pesar, Mariana. Bueno, ¿a quién quieres engañar haciéndote el bueno, eh? Tú eres igual a mí, igual a Raquel. A ti te mueve la ambición, no lo puedes negar. No, no, Mariana. Yo ya cambié. Cariño, uno cambia de ropa, de amigos, pero la esencia, eso no cambia. Y tú sigues siendo la misma escoria de siempre. Tarde o temprano tu hambre y tus ganas de tener más van a sacar al flote al mismo Rafael que yo conocí. Piensa lo que te dé la gana, pero no te vuelvas a acercar a mi casa y a mi familia. Déjanos en paz. No me conoces como enemigo, Mariana. Todavía estás a tiempo, ¿eh? Yo nada más te digo, Raquel y yo te podríamos dar muchísimo dinero si te unes a nosotras. ¿Qué no me escuchaste? Su dinero no me interesa. Déjanos en paz. Vas a volver, Rafael. ¿Tú no? Bueno, mami. Quería ver si podías venir a casa. ¿Por qué, mi amor? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Mi papá y yo nos hicimos un examen de... No me acuerdo cómo se llama. ¿Un examen de ADN? Sí, de eso. Quería ver si podías venir. Voy para allá, mi amor. Ahí voy. Bye. Dime si no parecen profesionales. Es asombroso. Es mostrarme las pruebas que quieras. Jamás me vas a hacer creer que mi hermana mató a alguien. Es que tú no tienes por qué creerlo. El que lo tiene que creer es un juez. Y yo creo que con esas pruebas, pues, no le van a quedar muchas dudas. Mi hermana pudo haber cometido muchos errores en su vida. Pero ya no es un asesino. ¡Ay! No provoques a mis muchachos. Ellos tienen tan mal carácter. Tomás, guarda el arma. Acércale a una silla a la señorita. Yo no te tengo miedo, Raquel. Ni a ti ni a tus perros de casa. Pues deberías. Siéntate. Piensa en el infierno que puede vivir tu hermana en la cárcel. Podría ser igual o peor que el que tú viviste ahí. Cada día que estuve presa, créeme que lo único en lo que pensaba es en hacer justicia y vengarme de ti. No tienes idea de cuánto te odio. Muy emotivo de tu parte. Pero lamento decirte que tus deseos de venganza solo se van a quedar en eso, en deseos. ¿Por qué no me metes presa? ¿Por qué no le llamas a la policía? Tú sabías que venía, ¿no? No. Es que voy a ser mucho más generosa contigo. En realidad no quiero que Eduardo te vaya a ver a la cárcel. No quiero que me culpe por haberte metido ahí. ¿Tú? Tú te vas a desaparecer sin avisarle a nadie. Ni siquiera a Adriano Ferrer. No quiero que él sepa dónde estás escondida. Todos van a pensar que estoy muerta. Sí, pero para que eso no pase, cada cierto tiempo vas a dar una muestra de que estás viva. Vas a llamar a Adriano, a tus vecinos, no sé, a quién tú quieras. Te voy a dejar ir con tus hermanos. Pero si llego a escuchar alguna cosa de ti que no me guste, voy a ir con la policía. Yo no creo que tu plan acaba ahí. Tú no me quieres viva. Seguramente en algún momento me vas a querer matar. Ay, qué pesada te pones. Es que yo no quiero hablar del futuro. Mejor hablemos de lo que quiero que hagas ahora. Es que no me entiendes. Te estoy dando una oportunidad única. Vas a poder salvar a tu hermana. Tú lo que quieres es que nos vayamos lejos, para matarnos. ¿Cómo crees? Pero ni modo, vas a tener que confiar en mí. No te queda otra alternativa. ¿Qué dices? ¿Tenemos un trato? Amor. ¿Estás segura de que quieres que tu mamá venga? Sí. Sí, segura. Me gustó haber hecho negocios contigo. Parece que finalmente llegamos a un acuerdo. Esto no es un acuerdo, es una extorsión y te exijo que me entregues a mi hermana. Hugo, va a regresar cuando yo lo diga. No, no te preocupes. No me interesa retener mucho tiempo a ese niño tan desagradable. No entiendo cómo es posible que seas así, que no sientes remordimiento por nada. Nada te como él. No, fíjate que no. Pero pienso que es tiempo de que te vayas, ¿no? Fuiste bastante inteligente, pero en Acapulco, la que sigue mandando soy yo. Blanca, ¿qué pasa? ¿Dónde está Hugo? No lo sé. ¿Qué? ¿Entonces para qué se reunieron? ¿Qué está pasando? Porque me tengo que ir. Me voy para siempre. Por favor. Simona. Hija, ¿qué te pasa? Baba. Como nada. Mira cómo estás, hasta parece que viste un muerto. ¿Por qué no dices? Dime qué tienes, yo te puedo ayudar. Nada, ¿sí? Nada, nada. Ya te dije que nada, déjame. Óyeme, ¿qué te pasa? A mi tía no le hablas así ni tampoco la amenazas, ¿eh? Nosotras estamos muy preocupadas por ti. Andas muy rara desde que llegaste. Perdón, perdón. Solamente quiero estar sola. Los resultados van a estar listos mañana por la mañana. ¿Tan rápido? Sí, pagué para que fuera lo más rápido posible. La verdad es que la angustia me está matando. Lo siento. Hola, mi amor. Por fin llegaste. Hola, Mariana. Hola. Hola, Cristóbal. Tengo miedo. Mi amor, no tienes nada que temer. Todo esto es un malentendido. Tu papá es Eduardo, yo no dije mentiras, ¿eh? Mariana, por favor. ¿Qué? Esto no era necesario, Sofía es tu hija. Tenías que haber creído en mi palabra. Tú no tienes palabra, Mariana. ¿Qué? Blanca. ¿Cómo te fui? Blanca. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Ey, hermosa! ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila. ¡Ganó! ¡Esta malita viva! ¡Ganó! Todo lo que hicimos para meter la presa fue en vano. Raquel ganó. Y la justicia no existe. Todo esto se acabó. Se acabó.